Podrían subir los músicos de nuestro país, los nuestros, al escenario y hacer música, ¿no? Cantar, a veces se movían con algún estilo copiado de algún lado, pero hoy tiene una personalidad el recitar argentino. Charlie, esta canción puede haber sido escrita en cualquier momento. En cualquier momento. Cualquier época. En esa robin disamelo mío. Sí. Es siloxico. Es... Y no sé si no tendrás antecedentes. Muy bien. Musical. Pero voy a hablar con vos ahora. En este escenario, en vivo, aquí en Canal 9, quiero hablar con los músicos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Gustavo. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo estás, Juan Alberto? Y a vos te veo musical, con haber dado mucho ya. Muy contento. Realmente un año muy próspero. Dos agrupaciones fuertes. Abuelos de la nada. Músico invitado de Charlie García, un músico acompañante. Muy feliz, realmente. Esperando que el 83 sea, en vez del salto del rock, el salto de la paz, ¿no? De algo así. Este 83 seguro lo va a hacer, porque ustedes, que son gente muy joven, tienen toda esa fuerza y miran muy de frente y les pasan cosas muy buenas. Con más interés por esta gira que por muchas otras que vienen de hacer por muchos países en el mundo. Y bueno, es porque nacieron aquí, aquí recibieron todo el apoyo, toda la fuerza, aquí generaron su música y aquí le debían esta gira al país. Y la hicieron, y ahora están de vuelta, y me parece que muy contentos. Una impresión, me parece que debe haber cubierto las expectativas de ustedes, porque no dejaron muchos detalles como para suponer que los sorprendió la cuestión de lo que pasó en el país. Pero de todas maneras, del sueño a la realización hay un camino. Usted lo puede cumplir. Sin duda uno de los artistas de los últimos tiempos que supo justamente narrar esta historia que nos toca vivir, esta y la de un tiempito atrás. La cotidiana y la otra, lo supo hacer como en su momento lo hacían aquellos grandes autores que tenemos nosotros de nuestra música popular, el tango. Desde siempre, Estudio País estuvo muy cerca de una utopía, que prácticamente pasito a pasito puede acercarse a una realidad. Bueno, vamos al living. Ya en este lugar hay una guitarra, y hay un hombre que está con ella, un artista que es vivísimo. Hola Jorge. Vengan compañeros, ahí estamos, compartiendo con él este momento especial de su vida. Sí, tan amable, si me permite. Hola, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va Jorge? Trascender es seguir viviendo. Digo yo, que no sé nada. El premio a la trayectoria, al apasionado locutor y conductor, el señor Juan Alberto Badía. Un aplauso, un recorrido. Ahí viene Juan Alberto Badía. Muy bien. Porque a mí me lo dan oportunamente, a mí me llega en un muy buen momento de la vida, muy buen momento de la vida, muy buen momento. Este último tramo de mi vida, yo he abierto las manos así y aprendí a cosechar. Cosa que me costaba siempre uno más y más y más. Y el proyecto que viene, ¿y cómo será? Estoy muy feliz por este Martín Fierro. Muy contento de que me llegue en este momento. Alegre, alegre, alegre de no tener que tener 20 palabras que salven a la humanidad. Así las haya escrito, las haya pensado. No hay 20 palabras que salven a la humanidad. Pero sí, hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro. Es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola. Que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas que arrancan en esto sepan que eso no se construye de un día para otro. Gracias a todos. Muchas gracias, Atra. Estoy feliz. Juan Alberto Badías, señores.